Buenas a todos, estamos de vuelta con The La Sofás, chicos, bienvenidos al canal y al episodio siguiente, capítulo 19. En el capítulo anterior, bueno, ya visteis el tremendo salto que tuvimos que dar al final, ¿no?, para llegar a esta zona. Si no fuese por la ayuda de... de Sammy y Henry, pues estaríamos posiblemente más que muertos, ¿no?, sobre todo Ellie, que no se vea nadar. Pero bueno, ya visteis que, bueno, el error que cometieron de dejarnos tirados, estos dos tipos fue tremendo, ¿no? Joel casi los mata, tío, y con razón, porque es que nos dejaron, ya lo visteis, en... bueno, nos dejaron tirados en el peor momento, tío. Intentando subir por una de las escaleras. Cuando justamente venían un tanque lleno de soldados disparándonos ahí a saco, ¿no? Estos tipos, bueno, fueron más listos, ¿no? Se fueron pitando dejando a solo Joel y Ellie, pero bueno, el caso es que ahora, gracias a estos, a estos dos tipos tan entrañables, estamos aquí, así que supongo que habrá que darle las gracias, ¿no?, que remedio. Lo que sí espero es que no nos dejen otra vez tirados, porque entonces ya es para matarlos, vamos, ¿no?, pero en fin. Nisto lo visto, pues, este sitio es el que tenemos que explorar, chicos. Así que vamos a empezar, bueno. Vamos a entrar en este barco, ¿no? No sé si por aquí se puede entrar, a ver. No sé si me dejé, por cierto, creo que sí, porque no sé si llegué a subir, ¿os acordáis? Al intentar salir de la ciudad, pues, había una especie de... ¿Cómo decirlo? De cubo, bueno, un cubo no, era como un carro más bien, ¿no?, un carro. El cual, bueno, se podía subir a un sitio, pero con las prisas y tal, pues, yo no llegué a investigar lo que había por ahí, con lo cual, es posible que me han saltado algo, es posible. Pero en fin. En fin, más notas, a ver, bueno, parece que he evitado el caos y la destrucción bastante tiempo. Mis tiempos en el mar tocan a su fin. Me quedan pocos suministros y este barco ha tenido mejores momentos. Y, ¿sabéis? Esto tenía que pasar más tarde o más temprano. Imagino que ha llegado la hora de ver lo que queda de la humanidad. ¿Qué podría ir mal? Si encontráis mi esqueleto, no piséis mi calavera. Gracias. ¿Qué más da, tío? Si piso el esqueleto no se va a enterar. A ver, hemos cogido otra nota, creo. A ver. No, esto es... Esto tiene más años, tío, que los pongo a esta nota, joder. Da igual, venga, sigamos. Da igual, venga. Vamos. Espera, a ver. Hemos cogido todo. Sí, aquí no hay mucho más que ver. Sigamos. Mira, por aquí abajo hay algo. Mira, mira, un colgante. Perfecto. ¿Cuántos tenemos? Josh Schuffler. A ver. Bueno. Uno más. Supongo que... Bueno. Anteriormente nos dejamos unos cuantos, ¿no? No sé si en el sitio que os he comentado antes es posible que... Bueno, pues... Habría uno allí. Pero en fin, hemos cogido esto y ya está. Como ya sabéis, además, es que esta serie está siendo lo más estricto a historia en cuanto se refiere. Con completarla al 100%, ¿no? Pero, en fin. A ver, ¿por dónde es? Porque por aquí también se puede ir, ¿no? Vaya vistas, tío. Vaya... Vaya putas vistas, tío. Eli, no me sigas, ¿eh? Que tú aquí no sabes nadar. Ni te ahogas. Bueno. No hay mucho que ver, ¿verdad? Pues... Hora de seguir... Por aquí. Sí, casi lo hago. No sé yo. No sé yo cómo... Saldrá el grupo con ellos. No sé. Me da mi... Una mala sensación, ¿eh? A la siguiente vez, Joel, no dudes en disparar, tío. No seas calzonazo si no te dejes llevar, tío. Por la... La emoción. La pasión iba a decir, joder. Seguro que esto llegue hasta el otro lado. Ayúdame. Sí, espera, espera. Un momento, espérate. Espérate, que yo tengo que aquí investigar poco a poco. Ey, tranquilo, tranquilo, tío. ¿Habéis visto? Casi... Joder, se asusta. Ya sé que es feo, Joel, pero no es para tanto, coño. Ah, mira, este es el esqueleto que nos hablaba antes de la nota, ¿no? A ver. Sí. Sí. Ha dicho que no le pisemos, ¿no? Pues... Lo siento, no le voy a pisar. Si le piso, es sin querer. Joder, tío. Si no se va a enterar, coño. A fin de cuentas, está muerto, tío. Pobre hombre. En fin. Venga. Tira fuerte. ¡Vamos, chicos, adelante! ¡Dentro mal! Vale. Nuestro culo está cubierto. Eh, esas linternas. Nuestro culito bonito de Joel está cubierto por detrás. No pueden entrar. Perfecto. ¿Esto qué es? ¿Esto es para medir a la...? A ver, esto es para medir a las personas, tío. Hostia, qué guapo, ¿no? Dos caminos. A ver, ¿por aquí qué hay? Nosotros comprobamos. A mí tampoco, Eli, pero ¿qué quieres que haga, hija? Es lo que hay. Si no te gusta, pues ya sabes. A ver. Esto. Sí, está atascada por el cajón este o lo que sea esto, ¿no? Mira, por aquí. Por aquí puede pasar alguien, pero... No soy yo, eh. Si pasar ahí con... Con Eli, tío. Madre mía. Con dos cojones, eh. Se mete ahí con dos cojones, tío. Bravo, Eli. Joder. Qué huevos tienes. A ver, ¿por aquí qué hay? Y... Bien. Bien. Abierta. Por aquí. A ver, por aquí también se puede ir, tío. Esto es un... Un puto laberinto, ¿no? ¿Esto qué coño es? A ver. No, creo que esto llevará al mismo sitio. Ah, no. Espera. Esto lleva... Ah, no. Quizás es por aquí. Espérate. Quizás la... La otra verja que hemos abierto es para coger algo, ¿verdad? Eli. ¿Tú que has estado ahí? Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo. Sí, seguro que sí. Seguro que ahí encontramos algo de suministros. Munición. Aunque este último no vendría mal, eh. Por cierto. Porque... Estamos... Solamente tenemos munición de escopeta. Y sí. Va a ser que sí, sí. Fijaros aquí lo que... Lo que hay. Perfecto, mira. 50 partes para mejorar nuestras queridas armas. Una nota de las alcantarillas. A ver. Me voy unos meses y el mundo no pierde ni un segundo para irse al carajo. Mires por donde mires hay infectados y no infectados intentando matarte. Sí, eso está claro. La humanidad ha vuelto a la cadena alimenticia. Me sorprende haber sobrevivido. Venga, sí. No me interesa más leer. Total. El que ha escrito esta nota seguro que ya no está. En fin. Bueno, nada más. Hemos mangado todo lo que hay aquí. Hostias. Esa música que viene, tío. ¿Lo escucháis? ¿De fondo? Qué miedo, tío. Qué miedo, tío. Vamos, Joel. Más rápido, tío. ¿Por qué no corres más? ¿Qué te pasa? ¿Estás cansado? Los años pesan ya, eh. Hostia, puta, tío. ¿Cómo se nota? Bueno. ¿Podemos salir por aquí? Sí. Vamos a intentar, va a ver. Mira, mira. Otro colgante. Pilla. Muy bien. Otro más, chicos. Para la colección. Para el bote de luciérnagas. Perfecto. Oh, sí. Lo veo, pero... ¿Cómo subo yo ahí? A ver. ¡Eh, no llego! Échame una cuerda o algo, hombre. Para subir. ¡Eh, no llego! ¡Eh, no llego! Vale, y como... A ver, quizás esta palanca que está aquí. Esta rueda. A ver. No. Un cojón y medio. Esta rueda no se puede mover, tío. Esta rueda no se puede mover. No se puede ni girar. ¿Entonces qué? A ver, si nos sumergimos un poco más. Ah, mira, mira. Esto que es una palanca, ¿no? A ver. Ah, está atascada por esto. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vamos, haz algo, venga. Mueve el culo, coño. Oh, sí. ¿Ves qué fácil? ¿Que vigile? ¿Estás pidiendo que vigile a un tío que te ha dejado tirado, Joel? Anteriormente, tío. Qué confiado eres. Hostia puta. En fin. A ver, vamos por aquí, a ver. Joder, esto ha hecho una mierda, tío. Esto... Ya me he de escombros. Madre mía, el caos que hay aquí montado, tío. Bueno, por aquí. Vamos a ver. Hostias. Hostias. Ey, ey, ey. Amigo, amigo. ¿Dónde estás? Déjate ver. Déjate ver. Que contigo no... No quiero jugar. Qué miedo, tío. Qué miedo, qué miedo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde coño estás, tío? Este no, este no, este no, este no. ¿Qué te pasa, tío? ¿Tienes hambre? ¿Por qué estás ahí? Me da a mí que esa puerta es la que lleva... A ver, ¿se puede abrir la puerta? A ver, a ver, a ver. Hostia, tío. Se puede abrir. Hostias. Venga, con tus cojones. Nada más por culo. Ábrela. Mírale, mírale. Mírale, tío. Mírale. ¿Qué? Anda. Y te callas ahora, tío. ¿Qué pasa? Estás ahí encerrado y por eso estás ahí pidiendo ayuda. Vale, a ver. Hostia, qué miedo, tío. Hostia. Hay otro ahí encima. Joder. ¿Este? A ver, ¿este me ha visto o no me ha visto? No tiene pinta, ¿no? Hostia, qué miedo, tío. ¡Eh, caraculo! Como diría Eli. Silencio, 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 silencio. Qué miedo. Píllale, píllale, píllale. Espera, que no tengo dagas, coño. No tiene dagas, tío. No tenía dagas. Joder. Me he dado cuenta cuando ya estaba ahí en mi cuello. Hijo de puta, tío. Mierda. Venga, Joel, esto es fácil, venga. Vale. Hijo de puta. Además es que por delante no se le puede... Hacer frente, ¿no? Porque... Porque te come. Tengas o no tengas dagas, te come. Mira, dagas. Perfecto. Vamos a ir. Te pillé. A dormir. Buen chico. Hemos cogido algo, ¿verdad? Una nota. Hemos cogido esto. Nota de intercambio. ¿Qué nos cuenta? Ayer conocí a una gente que no quiso dispararme al verme. Ya sé que es impactante. Intercambiamos algunos suministros y nos fuimos cada uno por nuestro lado. Llevaban niños y parecían bastante asustados. Casi les hablo de este sitio. Y si son como los otros. Y si... ¿Sabes qué? Me da igual. A mí también, tío. A mí también. Casualmente este documento... Bueno, hace como referencia a... A Sam y Henry, ¿no? Porque... La nota cuenta que hay tipos que han conocido que se han ido... Que se han fugado, vamos. Cosa que acierta con Henry y Sam, ¿no? Eh. Sí. Sí. Estoy bien, tío. Sigo entero. Me han matado una vez, pero aquí sigo. Me han matado una vez, pero aquí sigo, tío. Entero, eh. Hostia. A ver, Joel, ¿qué coño haces? ¿Quieres subir, tío? ¿Qué pasa? ¿Por qué no subes? Ah, porque esto es cosa de él y creo. A ver. A ver. Sí, porque ahora es que ni sube. Es que ni hace el intento de subir, tío. Vamos, Joel, no me jodas, tío. Venga, sube, hombre. Se cae, tío. Bueno. A ver. A ver. A ver, parejita. Subir, uno de los dos. Tú, Ellie. Vamos, Ellie. Pues no te queda, niña, por sufrir. Joder. Sube, venga, activa eso. Vamos ahí. A ver si queda combustible en ese generador. ¿A qué vamos? Sí, bien, ¿qué? ¿Bien, qué? ¿Eso qué es? Ah. Se mueve. Entiendo, esta es la plataforma. Perfecto, pues. Ahora solo falta que vuelva. Vamos, cúchame, Ellie. Dale a la palanca. Quilla otra vez. Para que vuelva. ¡Eh, la palanca! Seréis hijos de puta. Queréis estar en la puta palanca, tío. Venga. A ver. A ver. A ver, apague esta mierda. Por Dios, no se escucha nada, tío. No se escucha nada las voces del juego ahora, ¿eh? Venga, ahora. Vamos a ver. Mira, más suministros. Una caja de herramientas. Siguiente nivel. Nivel 3. Nivel 3, chicos. Son 5 niveles, creo, en total. Tenemos ya hasta el 3. Perfecto. De acuerdo. Pues... Por aquí. Hostia, tío. Pero por lo que parece... Sí, espérate, Joel. Por lo que parece. De momento no hay nadie, pero... Tú espérate. Tú espérate. Tú espérate. Que ya verás como aquí... Algún chasqueador... No está el susto. Ya veréis, chicos. ¡Mira! Un juguete nuevo, tío. Qué guapo. Una recortada, tío. Hostias. Ah, encima va... Va puesta en el... En el esto de las armas. De las pistolas. En vez de la escopeta... En la mochila de las armas. De las pistolas. Bueno. ¿Esto qué es? Bombas mejoradas. A ver. Radio mejorado en los explosivos colocados. ¿Lo has visto? Portémonos bien. Vale. Venga, no me jodas. Sí. Lo siento. A vosotros os da igual que os maten, ¿verdad? ¿Qué coño hacéis jugando al fútbol, tío? Ahora. Ahora mismo. ¿Qué queréis? ¿Que os mate? Eh, comportaos. Ya sé que teníais almas de niño, pero... Joder, yo también... He jugado fútbol, pero no así, coño. En una situación así, joder. Bueno. Eh, chiquillo, pásame la pelota. Eh, pásame la bola, venga. Un partidito aquí en medio, para reponer fuerzas. Vamos. Ni puto caso. Que estén por culo. Vale, empieza... Empieza la marcha, chicos. Infectados. Hostia puta, tío. Qué miedo. Qué miedo. ¡Qué miedo! Ey, aquí vienen. Aquí vienen. Vale, vamos para atrás. Vais a probar mi nuevo juguetito, cabrones. Vais a probar mi nuevo juguetito. Hijos de puta. Ahí va, chasqueador. Vale, recarga, recarga, recarga. Oh, tío. Joder. Ya, la putada de este arma es que solamente tiene dos balas, tío. Si tuviera más, sería... Cojonudo, vamos. Cojonudo, tío. Mira, más balas. Perfecto. Este arma, bueno, es potente, ¿no? Es... Joder, es... Es muy poderosa, tío. Mirad, cómo mata. Cómo penetra cabezas, tío. Cómo penetra cuerpos, tío, este arma. Me encanta, me encanta. Bueno, además es que... No se sustituye por la original, ¿no? Que es la... Esta, precisamente. Tenemos la recortada y esta, ¿no? Ah, hostia, tío. Joder. Dos escopetas. Ojo al dato. Dos escopetas. Bueno. Vale, pasado este pequeño susto... A ver, ¿esto qué es? Una nota. Nota del colector de lluvia. ¿Qué hay, Susan? Solo quería decirte una nota para que... Perdón. Solo quería dejarte una nota para decirte que esos colectores de lluvia fue una gran idea. Muy inteligente para recoger agua sin abandonar el lugar. Espero que no te importe, pero les pedí a unos niños un par de pistolas de agua. Así que, claro, llevo todo el día empapado. Bueno. Bueno, pues, visto esto, sigamos, chicos. Este pobre hombre está aquí mirando al... A ver. ¿Qué te han hecho, tío? ¿Qué te han hecho? Por Dios. Venga, no entréis ahí, chicos. Que no hay nada interesante. Eli. Sam. Henry. No entréis. Si no queréis ahí... No queréis traumaros. Hostias. Una rata. Una rata, tío. A ver, creo que... Han entrado aquí, a ver. Joder, ¿será por aquí? No tiene pinta, ¿verdad? Esto, esto... Es un callejón sin salida, ¿no? Sí. Sí, aquí solamente es para coger esto, vale. Piezas. Piezas, piezas, piezas y más piezas, vale. Bueno, pues... Para esta puta mierda entro aquí, tío. Para coger diez putas piezas. No hay nada más. Eh, mira, un juguete. Eh, Sam, mira. Eli, un caballito, mira. Ahí te puedes subir. Vale, por aquí. ¿Qué tenemos? Suministros. No sé. Vamos a intentarlo. A ver. Sí, mira, esperar. A ver, aquí hay otra puerta. Otra verja, tío. Mira, si la abrimos... ¡Hostia! ¡Ey! Sí, estoy bien. Culpa mía. Quizá he activado una puerta de seguridad. Henry, a ver si la levantamos. Sí. La cosa promete, ¿verdad? Sí. Oh, mierda. Hostia, hostias, tío. ¿Dónde cojones estaban esos tipos, tío? O sea... Estaban súper escondidos, ¿no? Hemos estado bien un par de veces y no... Todo irá bien. Hemos estado en un par de vueltas ahí, un par de rodeos... Y no ha habido nadie, tío. Y ahora... A ver si encontramos la salida. Aparecen ahí, vamos. Una tribu, tío, de chasqueadores. Joder. Vale, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va como corre este, tío. O esta. A ver si corres ahora. Puta, que eres una puta. Vale, chasqueador, chasqueador, chasqueador. Chasqueador de la vista. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vale, yo creo que... La reserva de munición... Más vale que tengáis. Muchísima, porque... Aquí huele que se va a gastar mucha munición, ¿eh? Huele a kilómetros, tío. Aquí... Ir despacio, sutilmente, como que no va a funcionar, ¿verdad? A la vista está, tío. A ver, un momento. Tenemos aquí el... Sí, pero nos queda una bala. Vamos a ver. A ver. Asomaros. Joder. ¿Qué cojones os pasa? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Uh, gracias! ¡Te ha gustado, eh! ¡Muere, perra! ¡Muere! ¡Muere, perra! ¡Muere! A ver, aquí viene otro. ¡Otra! ¡Eh, eh! Joder, tío. Es que esto está súper infectado, tío. Hijos de puta. ¡Socorro! ¿Por dónde vienes? ¿Por dónde vienes? ¿Dónde vas? ¡Muere! ¡Puta! ¡Joder! ¡Que se folle! ¡Coño, ya! ¡Anda, que se folle un pez polla! ¡Viene otro! ¡Que puta masacre! ¡Que puta masacre estamos haciendo aquí, chicos! Esto, esto... Esto es ver para creer, eh. Esto es ver para creer, tío. ¡Vaya puta masacre! ¡Viva! Vaya, es que no me creo que esta zona se puede pasar sin gastar munición. Es que... Si me lo decís, es que no me lo creo, eh. Es que... Es que no me lo creo, tío. ¿Dónde estás? A ver. ¿Qué juegas? Vale. Debemos seguir. ¿Estás bien? Estamos ahí. Es que sí, es que no es creíble, ¿no? Esto es... Esto... Si me decís que esto puede pasar sin gastar munición, es que... Vamos. Me pego un tiro, eh. Me pego un tiro, chicos. Me pego un tiro, vamos. A ver. Vamos a crear... Eh... Perfecto. Tenemos pastillas suficientes para mejorar algo. Eh... Vamos a mejorar... Esto. Muy bien. Y ahora pues a seguir, ¿no? No sé si por aquí... Habrá algo interesante. Vamos a ver. Mira, aquí por ejemplo, para empezar, tenemos esto. Partes. Partes, partes. Hemos gastado toda la munición, tío. Toda la reserva de munición que... Teníamos a la mierda. Bueno, nos queda la pistola. Las pistolas, mejor dicho. Y la escopeta. La recortada. Bueno. Estoy pensando yo, si esto ha costado un poco. No me quiero imaginar. No quiero hacerme la idea. Cómo debe ser este modo en... En superviviente, ¿no? En esta zona del juego, tío. O en el modo realista. Que es un modo más... Más difícil. El más difícil, ¿no? Sin duda. Después del... Del superviviente, pero... Se ha costado ahora que estamos en normal. Imaginaros. En realista, tío. Madre mía. Aquí no... No se salva, vamos. Ni las ratas, tío. Eh, mira. Sam. ¿Dónde estás? Coño, ¿dónde estás? Eh, vamos. Mira, tío. Mira que juego más chuli. Mira. ¡Qué chuli! Venga, salta conmigo. Salta ahí conmigo. Venga. Salta ahí conmigo. Vamos a jugar un poco. ¿Esto qué es? Dios sabe que no lo tendrían. Dibujo infantil. Hostia, para ser un dibujo infantil le das quien dibuja, ¿no? A ver. Nuestros protectores. Vaya. ¿Crees que puedes tirar esa escalera? Sí. ¿Ahí va? Ey, esta muñeca está por seguida, tío. ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Está por seguida, tío. Se ha dado la vuelta ya sola. What the fuck? Hostia, niña del demonio. Esta... Esto no me gusta, eh. Esto no me gusta, tío. Me voy de aquí sin mirarla. Qué miedo, tío. Venga. A ver. Ya está. Buen trabajo. Sí. Bueno. Buen trabajo. Tampoco es para tirar cohetes, Joel. Bajar una puta escalera sabe hasta tu prima, tío. Ey, ahí están. ¿Es Aseli? Sí, sí, es Aseli. Vamos. Pero ¿dónde coño está, tío? ¡Eh, familia! ¿Dónde estáis? Hostias. Joel, son ellos. ¡Sam! Oh, menos mal. Vamos, vamos. Hola, tío. Hostia. A correr. No mires atrás, no mires atrás, no mires atrás. No mires atrás. Eli. Venga, tomad por culo, hombre. Coño, pues, ayudarnos. Abre la puerta. Corre, 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 corre. Corre, corre. Todos arriba. No es momento de investigar cosas. Vamos, vamos, arriba. Vamos, vamos. Maricón, el último. Hostia, tío. Hostia, tío, qué mal rollo. Joder, hostia puta. Vale, esto huele que va a haber aquí pelea a saco, ¿no? Van a entrar y nos van a comer el culo, tío. No me jodas, Eli. Te vas a sacar por ahí. Tienes que una puta rata, tía. Vale, ¿y ahora qué? Yo no entro por ahí, yo no entro, eh. Yo no entro. Joder, socorro. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Y no muere, tío. Me cago en la puta. Vale, a ver. Esto tiene pinta que va a costar, chicos, eh. Pero vamos a ir con mucho cuidado. A ver, para empezar, vamos a tirar aquí una bomba de humo de estas. Ahí en medio. Tomad, hostia puta. Quemaros. Vamos. Atrás, atrás, atrás. Quita. Quita, coño. Te me has puesto en medio, tío. Tío. Mira, mira, por aquí caen. Que hijos de puta. Vamos, venid. Cuidado, cuidado, cuidado. Joder. Lo siento, tío. Espérate, espérate. Chasqueador. Mierda, tío. Joder. A ver. A ver. A ver. Preparado. Oh, no. Ah, no. No. Ah, no. No. ¡Suscríbete! ¡Venita, coño! ¡Que no veo! ¡No, no, no, no! ¡No corro! ¡Joder! ¡Venga, coño! ¡Por poco, tío! ¡Qué guay, tío! ¡Qué divertido! ¡Hostia, vaya mensaje tan... tan sutil, ¿no? ¡Qué mensaje tan sutil! El que escribió esto debe estar, vamos Descojonándose de la risa, tío ¡Hijo de puta! ¡Eres un cabrón, ¿lo sabías? ¡Infectados dentro, no abrir! Y lo pone por fuera, con dos cojones, tronco Con dos putos cojones, vamos ¡Qué crack! ¡Qué hacha es el tío este, ¿no? En fin Hemos pasado lo peor, esa zona... ¡Uy, cuesta, ¿no? No sé cuántos infectados Y eso que, fijaros, no nos hemos matado a todos Nos han quedado ahí unos cuantos, pero... En fin Por lo menos, hemos cumplido la misión Hemos salido a... A tomar un poco el aire Aire fresco Aire puro Con olor a... Infectado podrido A ver Una torre Oh, sí Por matar a dos infectados Oh, eres una... Una matadora, ¿eh? Joder Deberían darte una placa o algo La matadora del mes, ¿no, chicos? ¿Qué opináis? Por matar a dos putos infectados, tío ¡Qué crack! Está Eli Bueno Como esto suena nueva Y ya llevamos un poco de tiempo En el capítulo este, chicos Vamos a guardar Y vamos a cortar, ¿no? ¿Qué os parece? Todo lo que venga En... A continuación, pues Lo haremos en el próximo capítulo, chicos Capítulo 18, si no me equivoco O 19, uno de los dos Así que nada Espero que este, pues, os haya gustado Ya sabéis Todavía nos queda un montón de juego A pesar de que ya viene lo más difícil Pero... En fin Vamos a ver como Poco a poco, pues, superamos Estas zonas, chicos Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Ya sabéis Ante cualquier duda Podéis recurrir a Twitter o Facebook Y nada Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!